¡Ahí le da coparito! ¡Hasta Oaxaca! ¡Su compa Bartolores! ¡Illas Jerez! ¡Ay Sandunga! ¡Sandunga mamá por Dios! ¡Sandunga en dos días ingrata! ¡Ay mamá de mi corazón! Ante en noche fui a tu casa Tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores Tienes el sueño pesado Que poco me está quedando De lo mucho que tenía Todo se me está acabando Menos la melancolía ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Jugo! ¡Tu compa Marco Flores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay Sandunga! ¡Sandunga mamá por Dios! ¡Sandunga en dos días ingrata! ¡Ay mamá de mi corazón! Si dices que no me quieres Si dices que no te quiero Porque cuando nos miramos Hasta al aire sabía miedo Tus trenzas causan destellos No por negras ni sedosas Sino porque son dichosas Cuando ruedan por tu pecho ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay Sandunga! ¡Sandunga mamá por Dios! ¡Sandunga en dos días ingrata! ¡Ay mamá de mi corazón! ¡Qué triste se encuentra el alma Cuando el sol se va ocultando Así se queda la mía Cuando te vas alejando Antes noche fui a tu casa Tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores Tienes el sueño pesado